Estoy muy orgulloso de que no salgáis de casa y de que aplaudáis cada día a las ocho. Por mi parte, prometo hacer lo posible para que salgamos adelante. Porque es labor de todos, luchar por un mañana mejor y que esta dichosa pandemia acabe cuanto antes. Ahora los héroes somos todos, los que nos quedamos en casa, los reponedores, los sanitarios, sobre todo los sanitarios y todos los que colaboran como pueden. Y tú también lo eres, Te Quiero 3000.